Las montañas guantanameras albergan riquezas, entre ellas el favorecer la producción de rubros exportables, tales como el café y el cacao. Los ocho municipios serranos ubicados en el Plan Turquino se insertan en el proyecto de desarrollo cooperativo agroforestal PRODECAFÉ. El mismo beneficia a 140 formas productivas, la mayoría cooperativas de créditos y servicios. PRODECAFÉ está auspiciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y apuesta por el desarrollo rural y agrícola a través de productores campesinos y sus organizaciones, respondiendo a necesidades de modernización tecnológica y fortaleciendo el vínculo entre los sectores cooperativos y estatal. Aumentar la producción de café de 50 toneladas en el sexto año a 95,2 en el séptimo año y octavo año. Producir más vianda, incentarnos en lo que es la crianza de ovino, caprino, ave y todo para autoabatecer el Consejo Popular y el territorio del municipio. Así como trabajar con la implementación del género, acercarnos, que las mujeres tengan la posibilidad de trabajar, formar formas de empleo, los jóvenes también que están en la zona. Es una cosa que nos va a ayudar mucho y que nosotros le vemos mucha importancia al proyecto En Guantánamo, el proyecto de desarrollo cooperativo agroforestal que se aplica en zonas cafetaleras y cacoteras en el plan turquino, responde al gobierno. Implica más de 172.000 habitantes de las montañas que conforman cerca del 80% de la geografía territorial. Mejía Sosorio para este espacio informativo